Durante la mañanera de este miércoles 8 de abril, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, descartó el apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país si los grandes contribuyentes no pagan sus deudas al SAT. Esto luego de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, presentara una serie de propuestas para mitigar el impacto fiscal y la crisis económica que ya se presenta por la emergencia sanitaria de COVID-19. Entre ellas estaba el diferir los pagos de impuestos. No podemos hacer eso, o sea, no podemos diferir el pago de impuestos. Al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas. López Obrador amagó con dar a conocer la lista de las 15 grandes empresas que deben cerca de 50 mil millones de pesos al SAT y así se excusó de otorgar los apoyos que solicitaban los organismos empresariales. Al momento que se solicita el que haya una tregua en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las pymes, se corre el riesgo, y así lo dice la historia, de que se vayan ahí en el pago de impuestos. Imagínense, si no tenemos para apoyar a los pobres, pero es mejor lo que estoy planteando. Te voy a mandar la carta de los que adeudan para que nos ayuden a convencerlos. Hay 15 grandes contribuyentes que, incluyendo multas, recargos, deben, según las cuentas del SAT, 50 mil millones de pesos. De acuerdo con sus cifras, si se pagan los 50 mil millones de pesos, el gobierno federal podría otorgar cerca de 3 millones de créditos, en lugar del millón que se tenía planeado para empresas familiares. Yo entiendo que él, Carlos Salazar, está en su papel, lo dije, de defender a su gremio, pero ojalá y también él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo de México. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.